Esta noticia es presentada por Oral Live. ¿Cómo estamos? Sí, muy buenos días. Prácticamente un poquito más de un mes para el inicio de las actividades académicas en las instituciones educativas. Bueno, la planificación de lo que sería este año 2023. Se tiene previsto una reunión a fines de enero de modo a coordinar con la dirección departamental también lo que serían las actividades del año que entra. No obstante, como institución ya nuestros programas que son bastante emblemáticos, están todos previstos para iniciarse a partir de marzo, ya sea merienda o almuerzo escolar. Prá se tiene todo previsto, entonces en ese sentido tenemos la tranquilidad de que eso estaría llegando también en los primeros días de las actividades académicas de los niños. Por otro lado, tenemos también los programas de beca que estaría iniciándose ya la parte de en febrero. La postulación de los jóvenes que quieran acceder por primera vez y también aquellos que tengan que renovar sus becas. En cuanto al año pasado y en cuanto a los almuerzos y meriendas escolares, por ejemplo, ¿en qué mes del año pasado se había comenzado? ¿Tuvo algún retraso o a comparación de este año se comienza antes? No, nosotros hemos previsto tanto en el 2022 como en el 2023 iniciar la primera semana del mes de marzo. Sabemos que si bien las clases iniciarían en febrero, siempre hay que buscar todo lo que sea la comodidad para los niños y en tanto eso se organiza, entonces el almuerzo empieza en el mes de marzo. Eso está previsto también y está autorizado en esa fecha por el Ministerio de Educación y Ciencia. Bueno, es importante tener ya previsto todo eso. Lo último que faltaría son ultimar detalles técnicos sobre lo que va a ser en sí la educación. Sí, más que nada también la confirmación de la matrícula de los niños porque en muchos casos aumentan las matrículas en los lugares donde proveemos de almuerzo escolar. Entonces eso hay que ir organizando también y redistribuyendo conforme a eso, ¿verdad? Es por eso que en febrero están los chicos que vuelven, no sé, matricularon en diciembre, confirman recién en febrero. Hay cambios de un lugar a otro, entonces eso hace que esos números estadísticos se estabilicen más o menos al 30 de marzo, pero no obstante se va a iniciar antes. Todo previsto entonces, doctora, para que pueda ser un ciclo lectivo en este 2023 muy exitoso y así mismo llegar a más niños, adolescentes, si se quiere, que puedan concluir sus estudios, inclusive universitarios. Así mismo, todo lo que convenga a lo que es institucional, ¿verdad? Está previsto ya para este 2023 y como te decía, lo vamos a articular con la dirección departamental, lo que sería ya el acompañamiento de existir el concurso docente, concurso de directores y capacitaciones durante el año. Muchas gracias, doctora. Cuando guste. Las palabras de la doctora Cristina Madrazo, que bien nos comentaba todo lo que, cómo están trabajando y las estrategias que están llevando a cabo para este año 2023. Gracias.